¡Gol! ¡Gol! ¿Estamos despiertos o qué? ¡Gol! 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 Ahora nos vamos pa' Panamá Un ratito Vámonos todos juntos pa' Panamá ¡Gol! 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 Número 15, segundo va Brillan las luces en Panamá Música suena, gente que llega El picoteo está listo ya Número 15, segundo va Brillan las luces en Panamá Música suena, gente que llega El picoteo está listo ya Suena el timbre, eres la primera Como siempre con las manos llenas Tras cerveza, ron, hielo y limón Dale un toquito de hierba buena Y ponlo en la nevera Casi cinco grados Las penas se enfrían Y el tiempo se congela Estás en tu casa Sobran las palabras Haremos, niña, lo que tú prefieras Todo para ti, pa' mi venida, mi vida Todo para ti, pa' mi venida, mi vida Hará que buscar razón a la existencia Si está dentro de ti Si está dentro de mí Número 15, segundo va Número 15, segundo va Brillan las luces en Panamá Música suena, gente que llega El picoteo está listo ya Perdona, oigo una pita Una voz familiar que grita ¿Qué pasa, señores? Ábreme la puerta Qué bueno, trajiste a la pibita Gente de acomódense Si pasen la copa y diviértanse Lo mío es tuyo Montar barullo Que la gente baile Que se caiga el mundo Todo para ti, pa' mi venida, mi vida Todo para ti, pa' mi venida, mi vida Todo para ti, pa' mi venida, mi vida ¿Para qué buscar razón a la existencia? Si está dentro de ti Si está dentro de mí Oye, niña linda, acércate Como de mayo Verás si me desmayo Un engambe de hormigas voladoras Se enfusaron en mis manos Yo a suelto otra falla Tranquilita Vamos poco a poco Como el viento suave Calando, calando, redijita Que nunca se sabe Me lo estás poniendo suave Todo para ti, pa' mi venida, mi vida Todo para ti, pa' mi venida, mi vida Ahora hay que buscar razón a la existencia Si está dentro de ti Si está dentro de ti Todo para ti, pa' mi venida, mi vida Todo para ti, pa' mi venida, mi vida Todo para ti, pa' mi venida, mi vida Para que te llegue la voz En la evidencia Si está dentro de ti Si está dentro de mí Si estoy loco por ti Y tú estás loca por mí Número 15 segundos